La Fiesta de Guadalupe Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón por lo que tanto has sufrido Ahora que estás en la mansión, una mirada te miro Madre querida, ruega por mí al Creador Ya nos puede ver a través de internet Conéctese a la página www.diario6en.com Estamos celebrando el 58 aniversario de nuestra sección Y pues este día pues obviamente en toda la república Y principalmente en esta sección Estamos celebrando lo que es nuestra patrona Santa Cecilia Y vamos a, pues ya comenzamos con las mañanitas aquí en Catedral Y posteriormente tenemos un cuadrangular Donde los compañeros van a estar participando en eventos deportivos Y posteriormente en el salón de recepciones del Caracol Tendremos nuestro convivio con todos los músicos aquí de Jalapa Definitivamente este evento no tiene nada que ver Ya que nosotros somos la sección que representamos a nivel nacional Como la sección 38 y las 68 secciones que existen en el estado de Veracruz Que pertenecen al sindicato nacional El señor Ramírez anda ostentándose como que pertenece al sindicato nacional Pero definitivamente estamos en un proceso jurídico Donde vamos a poner las cosas en su lugar Y de esa manera pues la autoridad va a definir su situación legal de él Porque está cometiendo delitos como usurpar unas siglas federales Un número federal, las siglas de la CTM Y muchas cosas que está haciendo ilegalmente el compañero este Que la verdad pues nos da lástima que siga de necio En algo que no le corresponde Y pues nomás está agarrando unas siglas para su lucro personal López Tontoyo es apodado el Mucha Orejas Porque es secuestrador de elementos de tránsito Luego de la nota publicada en el Semanario Político El Grillo Jarocho En donde agentes de tránsito hacen pública su denuncia En contra del actual director de tránsito Roberto López Antoyo A esta redacción siguen llegando denuncias de ciudadanos Y de los mismos uniformados Quienes se quejan de los malos manejos en la corporación Y principalmente de su titular A quien tachan de ser una persona arrogante Prepotente y sin educación Este día fueron recibidas más denuncias en esta redacción Mismas que denotan la clara oposición A que Roberto López Antoyo Alias el Mucha Orejas Continúe al frente de la Dirección General de Tránsito del Estado Por lo que hicieron un llamado urgente Al secretario de Gobierno Gerardo Buganza Al secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Y al mismo gobernador Javier Duarte de Ochoa Para que intervengan y se ponga en orden a la dependencia Pues a la fecha impera la corrupción Y los malos manejos que aseguran Están a la orden del día Con el llamado Mucha Orejas Esto lo manifestó un agente de tránsito Que se comunicó vía telefónica A las oficinas del diario vespertino 6 en punto noticias El mismo agente que se comunicó De manera anónima Para evitar algún tipo de represalia Agregó que dicho apodo le fue puesto Por los mismos elementos de tránsito A Roberto López Antoyo Ya que tal como lo hiciera el sicario Daniel Arizmendi Delincuente dedicado al secuestro y extorsión Que como presiona a los familiares Les enviaba una oreja de la víctima Y que fue capturado en el Estado de México En agosto del 98 El director de tránsito Obliga a los uniformados a delinquir A extorsionar Y a varias cosas más a los automovilistas Tal como lo ha venido documentando Este medio de comunicación ¿Qué es lo más del momento? Dentro de unos días más Su semanario político El Grillo Jarocho Cumplirá un año más de vida Parece que fue ayer Cuando la visión de nuestro director Mario Antonio Chama Díaz Lo llevó a iniciar este proyecto Al cual le auguraban apenas un mes de vida Y hoy cumple 22 años De informar de manera directa Sin tapujos Veraz Y objetivamente Se dice fácil Pero ha pasado ya toda una vida Desde que se puso a circular Este medio informativo El cual se ha convertido Para todos quienes tenemos El privilegio de elaborar aquí En nuestra segunda casa Nobleza obliga Y por ello usted Amable lector Le hacemos patente Nuestra gratitud eterna Ya que es su preferencia Lo que hace que nosotros Sigamos aquí Asimismo Aprovechamos la ocasión Para felicitar al jefe Mario Y a sus padres Doña Nelly Díaz Macegoza Y don Leóncio Chama Vásquez Que en paz descanse Sembradores de amigos Que en todo momento Apoyaron este proyecto Hacemos extensiva La felicitación A todos y cada uno De los compañeros y amigos Que elaboran en esta casa editorial Pues con su esfuerzo Logran que el Grillo Jarocho Este en circulación Y sea uno de los medios Preferidos de los lectores Por la forma en que se maneja La información Cabe destacar Que le tenemos un respeto Y agradecimiento sinceros A todos aquellos compañeros Que a lo largo de estos años Han formado parte No solo de esta empresa Sino de la gran familia Que somos aquí En el Grillo Jarocho En el diario Vespertino 6 en Punto Noticias Y ahora En su noticiero 6 en Punto TV Aquí estamos Y aquí seguiremos Le duela A quien le duela Porque alguien Tiene que decir la verdad En otra información Le comentaremos Que bueno Como ya vienen Los tiempos electorales El dirigente estatal De Antorcha Campesina Samuel Aguirre Ochoa Dijo Que pedirán Al partido Sean tomados en cuenta De hecho Dijo que van a exigir Se les sea entregada Una candidatura A diputado plurinominal Así como algunos espacios En las presidencias municipales Pues dijo Que han aportado Muchísimos votos Para la causa priista Tanto que en la última elección Aportaron 100 mil sufragios Vamos a pelear la pluri Creo que nos la merecemos Porque tenemos presencia En todo el estado Porque aportamos muchos votos Al PRI Y pues Yo veo muy difícil Que haya alguna otra organización Que aporte tantos votos Como lo hace Antorcha Entonces ¿Por qué van a entrar gente Que no aportan votos Y Antorcha Que si aportan No va a entrar 100 mil votos Es una organización Que tiene presencia En todo el estado En muchos municipios Y una presencia real Que la mostramos Cuando hacemos eventos Y además En nuestro evento No va gente acarreada Va gente muy clara Muy consciente Que se ve en su entusiasmo En sus participaciones En el entendimiento Que estás teniendo De las pláticas De las conferencias Que se ponen en práctica Es gente consciente Es gente adoctrinada ¿Por qué no llamarle de esa manera? Que tiene muy claro El por qué está organizada Por qué está luchando Y conoce los métodos Con los cuales lucha Este viernes El Club Rotario Realizará Su ya tradicional Torneo de dominó Con el fin De recaudar fondos Para ayudar A las personas Con capacidades diferentes Que así lo necesiten Así nos lo comentó Su gobernador electo Diego Flores Can Escuchémoslo El Club Rotario Macuiltépe Del cual yo pertenezco Está desarrollando Año con año Un torneo De dominó De la amistad Es un torneo De parejas En el que asisten Básicamente Todos los rotarios De la ciudad De Jalapa Y Coatepec Y adicionalmente Los hermanos En el servicio Que nos han acompañado Siempre en estas actividades Que son los leones También de aquí De la ciudad De Jalapa Y de Coatepec Independientemente De que ya asisten Muchos actores De la sociedad Políticos A participar Convivir Y sobre todo A ayudar A una causa noble Todo lo que recaudamos Desde las inscripciones Hasta los antojitos Que se venden La cena En ese torneo Todo se destina Para comprar Sillas de ruedas Muletas Prótesis Todo lo que necesitan Las gentes Discapacitadas O de capacidades Diferentes Perdón De la ciudad Entonces ya es una tradición Es la decimosexta Versión De este torneo Llevamos ya 16 años Realizándolo Va a ser en el Club Rotario Macuiltépe Está ubicado En asentamientos Humanos Número 13 Esquina 17 de octubre En la colonia Saop En la entrada De las ánimas Que se le conoce Están invitados Toda la sociedad Civil Y pues bueno Es una de las partes De las actividades Que estamos haciendo Los Rotarios Nos estamos juntando También con otros Clubes de servicio Como son los Leones En algunos casos Con los Mazones La idea es tratar De magnificar Nuestras acciones En beneficio De la sociedad Una vez más Le agradecemos Mucho El favor De su atención Nos vemos La próxima No olvide Que muy pronto Estaremos festejando Los 22 años De nuestro hermano El semanario político Grillo Jarocho Este pendiente La fiesta estará en grande Hasta la próxima Dentro de unos días más Su semanario político El Grillo Jarocho Cumplirá un año más de vida Parece que fue ayer Cuando la visión De nuestro director Mario Antonio Chama Díaz Lo llevó a iniciar Este proyecto Al cual le auguraban Apenas un mes de vida Y hoy cumple 22 años De informar De manera directa Sin tapujos Veraz Y objetivamente Se dice fácil Pero ha pasado ya Toda una vida Desde que se puso A circular Este medio informativo El cual se ha convertido Para todos quienes Tenemos el privilegio De elaborar aquí En nuestra segunda casa Nobleza obliga Y por ello a usted Amable lector Le hacemos patente Nuestra gratitud eterna Ya que es su preferencia Lo que hace que nosotros Sigamos aquí Asimismo Aprovechamos la ocasión Para felicitar Al jefe Mario Y a sus padres Doña Nelly Díaz Masegoza Y don Leóncio Chama Vázquez Que en paz descanse Sembradores de amigos Que en todo momento Apoyaron este proyecto Hacemos extensiva La felicitación A todos y cada uno De los compañeros Y amigos Que elaboran En esta casa editorial Pues con su esfuerzo Logran que el Grillo Jarocho Este en circulación Y sea uno De los medios Preferidos De los lectores Por la forma En que se maneja La información Cabe destacar Que le tenemos Un respeto Y agradecimiento Sinceros A todos aquellos Compañeros Que a lo largo De estos años Han formado parte No solo de esta empresa Sino de la gran familia Que somos aquí En el Grillo Jarocho En el diario ¡Gracias!